se la va a comer con papas, ya se la tiró, reventa caiga la boca, quédate ahí tu bien, no te muevas, no te muevas no te muevas no me he hecho el control aquí no te muevas está del lado ya no te muevas 33 alante no coja aquí huy suave, suave, suave quédate con ella ahí la suera acelerando y toda la pila de vingas sale linda y huevo ahora mismo ni se asoma la tabla y eso como es eléctrica? con 3 o 4 cuánto costó la paga? sale linda no, ya se va para dentro, se mata ahí va ahí va ahí va no, ya se va para dentro, se la paga